Un saludo a todo el que nos ve y un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a un nuevo programa de Altura, la Villa al Día. Hoy con nosotros dos concejales de esta localidad, Cristina Lozano, concejala de Personal, Obras y Educación, y Chimo García, concejal de Medio Ambiente, Camino y Deportes. Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros y contarnos un poquito más cómo está nuestra vecina localidad de Altura. Que no paran. Si hablamos de que no han parado durante toda la pandemia, ahora más todavía. Estamos un poco más libres, por suerte, y Altura sigue remodelando su localidad, su villa, con un montón de obras. Obras, Cristina, ya que eres concejala de Obras, Obras e Inversiones, porque muy fácil es hacer la obra, pero luego la obra hay que pagarla y hay que sacar dinerito, como todo el mundo sabemos. Háblame un poquito de las principales obras que estáis ejecutando. Bueno, pues a ver, durante estos dos años de mandato, se ha realizado una inversión con medios propios y de la Diputación y de las diferentes consellerías, por valor de casi 178.000 euros. Pues hemos remodelado varios parques. La primera obra que nos encontramos, que no pertenecía a nuestro mandato, pero que empezamos a ejecutar desde que Rocío está de alcaldesa, es un 135.2 que tuvimos que realizar un recurso a la Diputación, porque en el Pleno, tanto el PP como Izquierda Unida, rechazaron que se remodelaran varios parques en el municipio de Altura. Entonces, conseguimos, al final, con un pleito en la consellería, con un recurso que realizamos de reposición, porque en un primer momento nos denegaron, pero que, claro, se dieron cuenta que todo lo que habíamos presentado era correcto y que cumplíamos con todos los requisitos de las bases. Y entonces, como teníamos la razón, pues claro, evidentemente, no estábamos dispuestos a perder esa subvención. Una subvención que iba para asfaltar unas calles del municipio y remodelar dos parques, ¿vale? Remodelar dos parques con columpios que previamente habíamos hecho una consulta a los niños y a las niñas de altura para que ellos eligieran qué columpios querían. Entonces, claro, para nosotros era muy importante algo en lo cual habían participado nuestros más pequeños con gran ilusión, pues no se podía dejar de ejecutar, ¿vale? Y aparte a sabiendas, como he dicho anteriormente, que sabíamos que teníamos razón porque dábamos cumplimiento con todo esto. Entonces, al final la diputación nos dio la razón y nada más entrar, en julio del 2019, empezamos a remodelar las calles, las calles que teníamos de pavimentación y remodelar estos parques, ¿vale? Eso con algo que era ya del año 2018, pero que empezamos ya ejecutándolo por el retraso indebido. Posteriormente, también hemos arreglado, lo hemos hecho en varias fases, ¿vale? Hemos hecho una pista al lado de la Vía Verde para jugar a balonmano y a futbito, ¿vale? En altura tenemos un club de balonmano bastante importante y entonces hay veces que requieren también de otra pista, aparte de la del colegio, para las categorías inferiores para poder jugar y también para disfrute de los niños y las niñas cuando quieran jugar, porque no teníamos, fuera del campo de fútbol, no teníamos sitios, aparte de las pistas del colegio, donde los niños pudieran disfrutar de los deportes que practican o les gustan. Luego, también, dentro de los parques y con una subvención por lluvias de Dana del año 2018, arreglamos uno de los parques también, ¿no?, realizando una solera por valor de 22.000, las gradas por 48.000 euros, ¿vale? Y los parques infantiles vienen a sumar una suma como de más o menos de 100.000 euros en el año 2019. Y luego, para este año pasado, en el 2020, gracias a una Dana también, pero yo daré la cifra del arreglo que mi compañero Chimo, que lleva caminos, se han arreglado dos caminos por valor alrededor de 47.000 euros, ¿vale? Como es el Arco Liria y la Cruz de Payas. Esto, en cuanto a caminos con hormigonado, porque se han tenido que adjudicar él, os hablará de todos los caminos que se arreglan, que no solamente, que interviene él, pero que no intervinimos la sección de obras con las contrataciones. Luego, hemos realizado también, altura solicitamos, fuimos de los primeros en el colegio, el programa edificante, ¿vale? Entonces, del programa edificante, del anterior mandato, queda un remanente que todavía la consellería nos está diciendo cómo poder gastarlo, ¿vale? Porque en vez de la diferencia de la baja, normalmente se devuelve a la entidad, este programa permitía que ese remanente de la adjudicación se volviera a reinvertir en el propio colegio. Entonces, el Consejo Escolar Municipal y el de Centro decidimos varias actuaciones, pero debido a la falta de contestación de la consellería y la urgencia este año por el COVID de abrir más puertas para que los niños y las niñas no se agolparan en donde teníamos, se ha habilitado una nueva puerta para infantil. Entonces, los niños de infantil hemos ejecutado una, se ha aperturado una puerta nueva por valor de 3.000 euros, ¿vale? Hemos cambiado el agua potable del colegio, que son otros 3.000 euros más, se ha realizado una pequeña obra del bar de los jubilados por valor de casi 4.000 euros, pagada el 80% por la Diputación Provincial, se ha creado una nueva consulta porque se ha creado la figura de enfermería de infantil, entonces nos faltaba una consulta para esta especialidad. Y luego también se ha arreglado la puerta por todo el tema del COVID, pues claro, este año se han tenido que adaptar un montón los centros por este motivo, ¿vale? Entonces, esta obra que la pagó la Consellería de Sanidad al 100% suma un valor de 13.629 euros. Luego, con el IVACE hemos remodelado un parque que está en la nueva, viniendo de Navajas, en el acceso norte, hemos remodelado un parque gracias al IVACE por 84.000 euros. Y junto a este parque, dado que ahí tenemos una nueva entrada al municipio, pues teníamos el antiguo puente de toda la vida, y entonces, claro, había que doblarlo, porque ahora se ha incrementado el tráfico por la entrada norte al municipio, y la primera actuación que hemos realizado y que se ha terminado de ejecutar en este momento es que se ha desdoblado el puente y remodelado y asfaltado el antiguo. Entonces, el puente ha tenido un valor de 95.000 aproximadamente. Esta obra se ha ejecutado con el programa 135 de la Diputación. Y luego, estamos a punto de terminar la primera fase de Artes Escénicas, Es Arte y Escuela de Música de Altura, un proyecto muy ambicioso que llevábamos en el programa electoral, y que poco a poco iremos acometiendo con dinero de los alturanos y alturanas, y con la ayuda de la Diputación, y todas las demás subvenciones que, conforme vayamos avanzando, pues que podamos ir solicitando a otras administraciones. Como te decía, más o menos, 578.000 euros en inversiones a día de hoy. Y ya os iremos contando, porque, claro, durante este año, pues estamos ahí solicitando nuevas cosas, nuevos proyectos, y la verdad es que muy ilusionados por todo lo que estamos realizando. Más de medio millón de euros en obras. Me ha chocado algo, que me imagino que la gente que nos está oyendo, pues igual también le ha llamado la atención, y es que los niños eligen cómo va a ser su parque, cómo van a ser los columpios, qué columpios quieren. Y he recordado que en la altura formáis parte de la Ciudad de los Niños, que igual no es la primera elección de los niños, y si es la primera elección, seguro que no va a ser la última. Pues a ver, con el tema de la Ciudad de los Niños, ahora nos hemos adherido últimamente, en el último pleno o en el anterior, no recuerdo muy bien, nos hemos adherido al proyecto ya de la red, de la ONU, y la verdad es que este proyecto empezó muy rápido, empezamos muy rápido y tal, pero con el tema de la pandemia se ha paralizado bastante, porque esto funciona de la siguiente manera, en altura tendremos el consejo sectorial, pero primero está el de centro del colegio de altura y de la escuela de música. Entonces, hasta que no nos nombren sus miembros, no podemos seguir a la siguiente fase. Entonces, ellos están ya intentando nombrar a los suyos, pero claro, como tampoco, porque esto se trata de que hagan reuniones entre ellos, donde habrá una persona de reconocido prestigio del municipio, en el tema de enseñanza y pedagógico, pero claro, no queremos que sea algo telemático, queremos que sea algo donde podamos estar con ellos y jugando, nos vayan explicando cómo quieren la ciudad, porque ciudadano es en el momento se nace, cuando uno empieza a emitir el voto a los 18 años. Entonces, previamente a esto, nosotros ya éramos de esta filosofía de que los niños participáramos antes de que nos presentaran este proyecto, nosotros ya éramos de la filosofía en el anterior mandato y ya hicimos el primer referéndum para que las personas que disfrutan de algo, pues sean los que puedan elegirlo. Sí, exacto. Simo, altura tiene un paraje enorme, son muchos kilómetros de caminos, de senderos, sobre todo ahora que nos apetece mucho ir por la montaña, hay uno que últimamente tiene su plan rector, el paraje de la Torrecilla, que sabemos también que últimamente habéis estado arreglando senderos y caminos, habéis señalizado la zona para ir a la cueva del murciélago, la zona también para hacer escalada, pues se ha creado ahí un party para que puedan aparcar tranquilamente, también nos han visitado la gente que les gusta destrozar sin sentido cosas, con lo que cuesta, que es dinero de todos, que es nuestra localidad, aunque no sea nuestra localidad, es la localidad vecina, entonces todos queremos tener las cosas bien arregladas, que no vale la pena, de verdad, si queréis protestar por algo, protestar de otra manera, pero no destrozando el entorno, que es una pena. Háblame un poquito de este plan rector del paraje Navarrete de la Torrecilla. Sí, buenas. Recientemente aprobamos en pleno el PRUG, que es del parque municipal La Torrecilla y el puntal de Navarrete, que lo que hace más que nada es tener unas directrices generales, para que, porque se hayan ido haciendo cosas siempre en el paraje, pero nunca se ha ido haciendo algo que estuviese definido, y así, gracias a esto, conseguimos que el que venga después, siempre tenga unas directrices de lo que debería de hacer, lo que se puede hacer, porque como tú bien dices, hay muchos senderos, los cuales se han señalizado recientemente, se han cambiado las señales, algunos ya estaban señalizados, pero las señales estaban muy viejas, muy estropeadas, y recientemente se han cambiado. Entonces, claro, esto nos marca unas directrices de lo que hacer, lo que deberíamos de hacer, lo que se puede también, porque hay cosas que ya que es un paraje natural, no se pueden hacer, debido a que nidifican varias aves rapaces también, entonces, claro, la escalada, por ejemplo, puede ir, pero tiene unas fechas que no pueden ir, ya que anidan las aves rapaces, y los senderos, los poblados íberos que hay, todo eso para organizarlo, para documentarlo, y así tener más detalles sobre el paraje, que aún tenemos muchas cosas por descubrir en él. Antes contaba, Cristina, 129 kilómetros de caminos tenéis en la localidad de altura. Sí, que cuesta mucho de arreglar en tiempo, en dinero, y de mantener también, de arreglar, de mantener, de hacer nuevos, y de todo. Gracias a, gracias, entre comillas, al temporal Dana, nos llegó un dinero para arreglo de caminos, con el cual pudimos asfaltar el camino de la Cruz de Payás, y ya no tener que arreglarlo, su mantenimiento ya es inferior, ya que no hay que estar rellenando con tierra, ni nada, ya que ahora está hormigonado, y se pudo arreglar el del arco de Giriá, también. Y la verdad es que, gracias al consorcio de bomberos, a la diputación, se han podido asfaltar los caminos de alrededor del Batán, también, el camino de las monjas, y la verdad es que, estamos muy contentos con ello, ya que así, todo eso también evita, horas de trabajo, por parte de la brigada, o, cuando viene el consorcio de bomberos, a echarnos una mano, a arreglar caminos. Hay que recordar, a toda la gente que nos ve, que gracias a ese enorme término, que tienen en la localidad de altura, como he dicho antes, disfrutan de un montón de senderos, que está muy de moda hoy en día, recorrer los distintos senderos, senderos de todo tipo, donde os podéis encontrar, desde cuevas, auténticamente preciosas, menires, que cada uno tiene su historia, con el menir, de dónde es, de dónde proviene, luego también podéis hacer escalada, que hay para todos los gustos, y que mucha gente, no lo sabe, lo desconoce, la mayoría por desconocimiento, yo la primera, que lo tenemos aquí al lado, que estamos hablando, de turismo de proximidad, que más próximo, que nuestra comarca, y la verdad, es que una forma de turismo, de turismo limpio, siempre va a ser, el que pueden hacer, senderismo, BTT, y cualquier tipo de deporte, en las montañas, por eso, es una buena razón, de arreglar, todos estos senderos, y todos los caminos, Cristina, que algo que nos ha traído, la pandemia, por desgracia, es el paro, entonces, siempre es bueno, contratar a personas, dar puestos de trabajo, no sé cómo van las subvenciones, para contratar, a gente que esté en paro, si habéis mirado, si hay algún tipo de ayuda, porque uno siempre intenta agarrarse, más ahora, a un clavo ardiendo. Pues, a ver, la consellería, en el mes de, si no recuerdo mal, de memoria, de julio, sacó una subvención, que se llamaba, ECOVID 2020, que era para contratar, a personas, que justamente, habían sido despedidas, en el estado de alarma, vale, entonces, en altura, nos hemos beneficiado, de seis personas, en este caso, seis mujeres, que la verdad, es que estábamos, muy contentas, porque normalmente, las personas, que forman parte, de la brigada, normalmente, desde aquí del CERVEZ, te envían, te envían a hombres, vale, que son ellos, los que realizan, la selección, por puntos, y tal, vale, entonces, la verdad, es que cuando vimos, que las personas, que eran, era completamente, una sección femenina, pues, la verdad, es que tanto, la alcaldesa y yo, estábamos pletóricas, ¿sabes?, porque decíamos, ostras, por fin, ¿sabes?, a ver, también significa, que hay poco paro femenino, en el municipio, pero luego, también, ¿sabes?, o sea, la responsabilidad, de estas personas, de estas mujeres, que están realizando, toda la desinfección, diariamente, de parques, de calles, pues, la verdad, para nosotras, era un honor, ¿vale?, que, pues, que por primera vez, en la historia, fuera una brigada, de señoras, ¿vale?, de, de integradamente, por mujeres, pero luego, también, nos vemos beneficiados, por, un programa, que se llama, ENCORP, y otro, ENCORP, que es que solo es, o N o M, y otro, el ENPUJU, o ENCUJU, ¿vale?, el ENPUJU y ENCUJU, son para, eh, personas, de menores, de 30 años, unos con titulación, y otros con otro tipo de titulación, o sin titulación, que normalmente, eh, venimos cada año, eh, a tener esas subvenciones anual, y nos venimos a beneficiar, más o menos, por, eh, tres, hay años que son tres y dos, es, otros años son dos y dos, dependiendo el presupuesto, que, eh, haya puesto la, la consellería. Luego, también tenemos, el EMERGE, el EMERGE, es una brigada, que cada año, pone la, 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 la consellería, la Agencia Valenciana de Emergencias, que eso, Chimo, tal vez, eh, os podrá contar más, yo, os lo digo, de parte personal, pero Chimo, en la parte de tareas que realiza, porque él es el que, el que, les dice las directrices, el EMERGE, es una brigada, que, que subvenciona, al cien por cien, eh, la Agencia Valenciana de Emergencias, que el vehículo, la gasolina, los equipos de protección individual, y todos los gastos, son a cargo de la consellería, y es para, normalmente, es para, están en el monte, pues, lo que, Chimo le manda, Chimo, te dejo a ti. Eh, están en el monte, para que lo que Chimo le manda, y me dicen que para ir a Chimo, van a tener. Yo, nosotros, yo me encargo de la parte de pedirla, de no sé qué, pero luego ya cuando los tienes, Chimo, y yo creo que es mejor que Chimo el que. Pues, recientemente, por ejemplo, han estado acondicionando senderos, ya no ni caminos, senderos que han tenido que subir andando, y hoy hacían dos kilómetros, pero mañana había que andar, esos dos kilómetros, y seguir haciendo, y acondicionando acceso, la verdad es que, han hecho muchas tareas en el monte, limpieza de zonas, con peligro de incendio, también, la verdad es que, están haciendo mucho trabajo, y todo en el monte, en difícil acceso para maquinaria, sobre todo, claro, donde no puede llegar la tituladora del tractor, y cosas similares, ya que los caminos es muy fácil que llegue el tractor, pero a los senderos, que no cabe, pues, hay que limpiar los bordes, los márgenes, y todo, con desbrozadora manualmente, entonces, gracias a ellos, podemos mantenerlos, y reducir, la peligrosidad de incendios, cuando la gente va paseando, que quieras que no, siempre, hay riesgo de incendio, a raíz de que, el paso de la gente sea mayor, exacto, y hablando de limpieza, también se ha limpiado, porque se han talado, ciertos árboles, que a lo mejor, no estaban en buenas condiciones, se han podado otros, tanto del camping, como de la glorieta, camping, que ya está abierto, para mayor alegría, de muchísima gente, que tenían unas ganas, de verdad, lo veías, lo leías, y decías, es que necesitan ese camping, ese camping, que, pues, al lado de la vía verde, que tienes, que luego esa piscina tan enorme, que tienen en la localidad de altura, que es vida, me imagino que ya, todos los campistas, muy contentos, sobre todo, por esta limpieza, también, esta tala, que estamos hablando, que no ha sido también, muy fácil, porque hay algunos árboles, de gran envergadura, y que requieren también, otro tipo de maquinaria, pues, la verdad es que sí, se hizo una, no solo tala de pinos, como ha llamado la gente, no solo se cortaban pinos, también muchos se limpiaban, se docuaban, se les quitaban ramas muertas, que eran un peligro, porque podían caer, encima de una caravana, que si por suerte, no estaba habitada, pues, sobran daños materiales, pero si hay gente dentro, es un peligro, entonces, a raíz de eso, se vació el camping, para que, gracias al consorcio, de los bomberos, desde aquí, darle el agradecimiento, por venir a ayudar, y hacer la tala, de los pinos, y la limpieza, de los detales, se quitaron, muchos pinos, o ramas, en peligro de caída, cuando hubiese, aire, lluvias fuertes, y la verdad, es que, no solo en el camping, también, en el parque municipal, de la glorieta, también se quitaron, y se limpiaron varios pinos, y hubo que hacerlo, en dos fases, por lo que tú comentabas, porque algunos, eran de difícil, de gran envergadura, algunas ramas, eran de gran envergadura, ya no, ni pinos, algunas ramas, y tuvieron que venir, con maquinarios específicas, en una segunda fase, en la cual, también, debido, a que en el último temporal, en la cartuja, Valdecris, también hubo, alguna caída de ramas, nos hicieron el favor, de venir a la cartuja, también, a hacer una limpieza, de los pinos, no se taló ninguno, por ejemplo, solo se hizo limpieza, de ramas, en peligro de caída, o ramas, de muy gran envergadura, que había, peligro de rotura, y nos hicieron, también, una limpieza, de los pinos de la cartuja. La red eléctrica, también, ha sufrido, o está sufriendo, un cambio, todos, estamos mirando, un poco más, los dispositivos LED, no solamente, porque gastamos menos, menos consumo, sino, emiten también, menos, contaminan menos, digamos, entonces, también, eso protege, pues, nuestra naturaleza, sobre todo, ahora, nos hemos dado cuenta, que hay que protegerla, mucho más. ¿Cómo va el funcionamiento, de la red eléctrica, en la localidad de altura? ¿Es el proyecto, lo que está ahora, o ya ha comenzado? Sobre, el comentario este, pues, en altura, estamos, en toda la medida de lo posible, estamos cambiando, todos los paneles, del, del, del polideportivo, del campo de fútbol, y de todas nuestras instalaciones, las estamos cambiando a LED, ya que tienen, un mejor, un menor consumo, un menor mantenimiento, se funden menos, se estropean menos, a la par, de que ahorramos muchísimo, no nosotros, el ayuntamiento, y por lo tanto, toda nuestra población, que al consumir menos electricidad, podemos destinar dinero, a otras cosas, que también son necesarias, en el pueblo, y se está reduciendo, mucho el consumo eléctrico, en el pueblo, debido a que, estas bombillas, consumen, un 80% menos. Cristina, antes estábamos hablando, de las intervenciones, de los parques, hemos hablado, de los columpios, de los niños, que ellos han elegido, también el arreglo, de alguno de ellos, y me imagino, que mientras más parques, mientras más zonas verdes, hay una localidad, y mira que, pues, que todas las localidades, del Alto Palancia, realmente tenemos, mucha zona verde alrededor, pero incluso, nos gusta tenerla, dentro del entorno, que se está realizando, en todos estos parques, pues, en estos momentos, seguimos, con la remodelación, de incorporación, vamos a realizar, o sea, estos están remodelados, y vamos a seguir, el resto, vale, entonces, poco a poco, con los pocos recursos, que tenemos, pues, vamos remodelando, en un futuro, volveremos a hacer, otro referéndum, para los dos parques, que en un futuro, pretendemos remodelar, luego, es que tenemos un parque, que es muy grande, y allí, que, uno de los más grandes, es el de la glorieta, pero hay otro, que también, lo utilizan mucho, los niños, porque les viene de bajada, del colegio, y ahí hay una esplanada, muy grande, y entonces, claro, aunque, cada vez vamos poniendo, añadiendo, más columpios, y más zonas de juego, pues, la verdad, es que aquello es tan grande, que claro, te demandan, te demandan más, y entonces, pues, nada, los escucharemos, esperamos que ya podamos realizarlo, dentro del consejo sectorial, de la ciudad, de los niños, esperamos que ya, sea ahí, y luego, por ejemplo, otra cosa, que hemos llevado, entre Chimo y yo, este año, es, en altura, veníamos celebrando, el mes del árbol, el año pasado, se pudo celebrar, porque se pudo celebrar, todas las actividades, que programamos, conjuntamente, se pudieron realizar, pero claro, este año, pues, nos tocó reinventarnos, ¿verdad Chimo? este año, los niños, y los niños de altura, les gusta mucho participar, en las actividades, que se proponen, desde el ayuntamiento, y entonces, teníamos los plantones, que te proporciona, la consellería, de medio ambiente, entonces, un poco pensando, pues, ya no podemos, ir a plantar, al paraje natural, que normalmente, íbamos allí, a replantar, con el instituto, también, de alto palancia, con los alumnos, de forestales, entonces, pensamos, pues, bueno, o sea, tenemos que, que hacer algo, ¿vale? Entonces, este año, en vez de montar, el mes del árbol, porque, dadas las condiciones, de la pandemia, además, en el mes de febrero, que estaba cayendo, bien gorda, la tercera ola, pues, entonces, lo que hicimos, es repartir, a cada niño del colegio, y todas las asociaciones, y clubs deportivos, que quisieron participar, repartimos, a todos los niños, o sea, a toda la comunidad educativa, tanto niños y niñas, como maestros y maestras, repartimos un árbol, y creamos un hashtag, para que ellos, colgaran la foto, si lo creían conveniente, donde plantaban su árbol, este año, ¿vale? Entonces, la verdad, es que tuvo, una gran acogida, y, tanto por el colegio, como por las asociaciones, sean deportivas, sean, tuvo una gran acogida, y la verdad, es que bastante gente, participó, unos subieron fotos, otros no, pero, la verdad, es que muchísima gente, participó, en la actividad. Se repartieron, más de 700, plantones, o sea, que hubo una gran, participación, y la verdad, muy contentos, porque estas cosas, son las que hacemos, entre educación, y medio ambiente, y la verdad, es que siempre, realizamos un montón de actividades, de cineforum, replantaciones, exposiciones, pero claro, este año, no podíamos, y, claro, tampoco queríamos, dejar pasar, que, se perdiera la oportunidad, de poder hacer algo, ya que teníamos los plantones, entonces, nada, pues, la verdad, es que se nos ocurrió, y, y la verdad, es que los chavales, y los chavalas, pues, la verdad, es que agradecidos, porque, la pandemia, la sufrimos todos, pero, claro, los niños, y los niños, este año, lo han pasado, muy mal, de no poder relacionarse, y tal, entonces, también, la consellería, de educación, consciente, de todo lo que, había pasado, y que había, niños, que, o sea, que los niños, no podían haber desarrollado, un montón de actividades, en el mes de agosto, sacaron una subvención, para los municipios, para la realización, de extraescolares, gratuitas, vale, entonces, en altura, en un primer momento, se dio, se nos dio una cifra, que no era así, muy real, pero, finalmente, nos han concedido, 11.000 euros, entonces, se están realizando, actividades, diarias, para niños, de 3 a 12 años, se les preguntó, se realizaron, varias encuestas, también, por Google Drive, donde ellos, nos dijeron, más o menos, qué tipo de actividades, entonces, desde yoga, patines, teatro, robótica, ellos, más o menos, nos eligieron, y luego, tenemos una franja, que es más, los que nos cuesta sacar, de 12 a 18 años, que siempre nos cuesta más, pero que, vamos, tenemos pensado, realizar, de cara, cuando hayan terminado, los exámenes, porque ahí están, los de bachillerato, y la ESO, que tienen que realizar, más horas de estudio, realizarles, actividades puntuales, a ver, les realizaremos una encuesta, a ver si, padel surf, o alguna excursión, o algún tipo de, por ejemplo, aprender a escalar, algo que es más arriesgado, y que, y que a ellos, siempre les llama, más, más la atención, pero ya te digo, que a este franja, de 12 a 18 años, como que nos cuesta, un poco más, de participación, pero bueno, al final, siempre acaban participando, pero como que, les cuesta, un poquito, un poquito más, pero hay que recordar, que el colegio de altura, es un colegio muy participativo, porque hace poco, han sido, bueno, hace poco, hace unos meses, los ganadores, de un concurso, de reciclaje de pilas, es uno de los colegios, de la comunidad de Enciana, que más pilas, ha reciclado, eso es todo un orgullo, para el colegio, el colegio de altura, la verdad, el colegio Virgen de Gracia, tienen una comunidad educativa, al frente, el equipo directivo, tienen un claustro, que la verdad, es que, vamos, o sea, yo como ciudadana, o sea, estoy encantada, porque, además, realizan, una pedagogía, porque son un claustro, que constantemente, se está formando, y que constantemente, me están planteando, pues, necesitamos esto, necesitamos, lo otro, para remodelar el colegio, para adaptarlo, a esas exigencias, de nuevas pedagogías, de rincones, de proyectos del patio, de salir fuera al aire libre, porque, frente a esta pandemia, en el colegio, no han dejado, de celebrar, todas las actividades, el día del deporte, el día de la paz, el carnaval, el día del libro, o sea, siempre realizan, un montón de actividades, y la verdad, mira, me he traído, he traído un cuento, que, que, que hicimos un concurso, en el anterior, o sea, en junio, más o menos, vale, para limpiar, para que la gente, recoja la caca, no, entonces, es un cuento, que el concurso, lo ganó Melú Carredón, de Jerica, y que, que escribió, una persona, que estaba, con una subvención, del empujo, entonces, un cuento, muy bonito, que a los niños, y a las niñas, les gustó mucho, y entonces, de, gracias a este cuento, en la semana cultural, del colegio, que se ha celebrado, durante los días, 29, 30 y 31 de marzo, pues han pintado, la artista, les dibujó, la silueta, de, de este, y de, y de este, y de, y de otro dibujo más, y entonces, han pintado, un mural, de recoger la caca, y entonces, han, han realizado, un montón de actividades, para concienciación, porque hay veces, que muchas veces, los pequeños, educan a los mayores, y el problema, no son los animalitos, los problemas, son las personas, algunas personas, que llevan esos animales, entonces, luego también, compañero José María, que lleva bienestar animal, realizó una campaña, que se regaló, a todas las personas, del municipio, en el mes de octubre, se le regaló, un huesito, con bolsas, y, aprovechando, que ellos estaban trabajando, yo le dije, oye José, que te parece, que ya que en el colegio, están trabajando, esta semana, y le regalemos el cuento, a todos los niños, y niñas, le regalemos también, un huesito, a cada uno, cada una, y el que no tenga perro, pues si conocen a alguien, que tiene perro, pues le regalemos, el huesito, y, luego también, entregaron, a la alcaldesa, al teniente alcalde, y al concejal, de bienestar animal, les entregaron, una carta, para que, por favor, que el pueblo estuviera más limpio, proponiéndonos nuevas cosas, entonces, claro, la verdad, es que, es muy ilusionante, poder trabajar, con niños, librepensadores, y que les enseñan valores, hace, este último 8 de marzo, si no, el anterior, pues por ejemplo, otra actividad, que realizaron, en el colegio, con el día de, de la mujer, pues y nos hicieron, un rap, en la plaza de, en la plaza mayor, reivindicando, el papel, de las mujeres, y cuando terminó el acto, nos entregaron, una carta, a Rocío, que en aquel momento, era la concejala, de igualdad, a mí como concejala, de educación, y a Miguel López, que era el alcalde, en ese momento, habían realizado, un estudio, de cuántas calles, llevaban el nombre, de mujer, vale, y habían tres nombres, en todo el pueblo, vale, entonces nos solicitaban, que el nombre, de las nuevas calles, pues que empezaran a ser, calles de mujer, entonces, recogiendo, esa solicitud, en la V6, que era una, una zona, del pueblo, que todavía no, no tenía, nombres de calle, seguía como calle, sin nombre, pues, al principio, de legislatura, les pusimos, el nombre, de una científica, y de una poetisa, y tal, y entonces, la verdad, es que, siempre procuramos, que los niños, y las niñas, siempre estén participando, porque como hemos dicho antes, son ciudadanos, y ciudadanas, también, también, exacto, algo también, que estamos viendo mucho, son, chimo, los coches eléctricos, cada vez hay más gente, que opta, por un coche eléctrico, más que por uno de gasolina, gasoil, ¿qué sucede? Pues que a lo mejor, si los puntos de recarga, están lejos, te lo piensas a la hora de comprarlo, por lo tanto, hoy en día, todas las localidades, intentan, que hayan puntos de recarga, en la suya, lo mismo sucede en altura, ¿no? Sí, en altura, recientemente, bueno, recientemente no se colocó, justo antes de la pandemia, no sé, a raíz de la pandemia, hubieron dificultades, no se llegó a poder poner en marcha, el punto de carga, hasta hace unos meses, en los cuales ya se, puso en marcha, y la verdad es que ha tenido, una gran acogida, se está usando bastante, han habido varios vecinos, varios vecinos de la localidad, los cuales han comprado, un coche eléctrico recientemente, o híbridos enchufables, y la verdad es que ha tenido, una buena acogida, uso, que es lo que le interesa, que ya que se pone, se use, y la verdad es que muy contentos. ¿Dónde se encuentra ese punto de recarga? Se encuentra en la avenida España, junto al parque Ramón y Porcel, conocido como el parque de los médicos, se encuentra allí, la misma, que además mirada, un sitio perfecto para parar, recargar el coche, y mientras tanto, los niños pueden jugar en el parque, que es uno de los parques que se hicieron nuevos, recientemente, o sea, que un sitio bueno, y muy cerca de las tiendas, cerca de bares, cerca de todo, y con muy buena zona para aparcar, y para todo. Perfecto, pues yo no sé si me he dejado algo por preguntaros, me queréis contar algo más, porque hemos dado un repaso, a las obras, a los caminos, a los colegios, y a los temas de la Villa de Altura, que sigue en funcionamiento, sigue funcionando, y cada vez más, como estamos viendo, nos han contado sus concejales, y cada concejal que viene y está con nosotros, nos habla de sus proyectos, proyectos que mucha gente se asombra, en una localidad que, entre comillas, no es tan grande como una gran capital, pero como ven, no paran, no paran un segundo, y eso es buenísimo, seguramente todo el municipio de Altura lo agradece, ¿no es así? Pues, la verdad es que los municipios, para mantener la población, y fijar la población, debemos de ofrecer servicios, casi igual que en las ciudades, a nivel cultural, de servicios, de todo, ¿vale? O sea, hay cosas que evidentemente, por población, el municipio no puede, pero para eso tenemos Segorbe, y de temas administrativos, y Sagunto, u otros temas, pero la verdad es que, un municipio como Altura, con casi 3.900 habitantes, la verdad es que, la actividad es frenética, es frenética, es frenética, en todas las, en todas las, las concejalías, y la verdad es que, Altura, cuando entramos al Partido Socialista a gobernar, teníamos una deuda muy alta, y es que, claro, es que ahora parece que no haya, no haya prácticamente deuda, pero es que sigue habiendo deuda, lo que pasa es que el dinero está como mejor organizado, entonces, debido a pagar mucha deuda, y otros planes de proveedores, que el gobierno socialista, cuando entró a gobernar, cambió, y nos ha permitido pagar lo mismo, pero en más tiempo, sin carencia y tal, pues claro, cuando entramos en el 2015, el concejal de Hacienda, que era aquí en el momento, Miguel, que era el alcalde, yo recuerdo que nos decía, si no son subvenciones, al 80% o al 70%, no podemos pedir nada, porque no tenemos capacidad para pedirlo, y gracias a esta reorganización, y de las condiciones del Estado, que ha sido más sensible, a pueblos como el nuestro, que estábamos de deuda, de un 196%, o sea, debíamos muchísimo dinero, a casi ya estamos rozando, el límite legal del 110, o sea, no es que no sigamos teniendo deuda, pero ya estamos dentro de la legalidad, que permite la ley de endeudarte, o sea, antes nos pasábamos 80 puntos más, esto también requiere, nos permite, pues como te comentaba, poder optar a otro tipo de subvenciones, y repartir más, y repartir más, y mejor, y más reonardamente, porque en realidad, los concejales y concejalas, y la alcaldesa en este caso, estamos para optimizar todos los recursos, y malgastar, cero, y si puedes realizar una actividad, sin gastar dinero, y con el voluntariado, pues mejor que mejor, y la verdad es que para eso tenemos ingenio, ¿verdad Chino? Pues como por ejemplo, el día del árbol, y otro tipo de actividades, que con la diputación, porque este libro, lo pagó la diputación, o sea, nos costó lo que fue, el premio del concurso, pero la escritura, la realizó una persona, que trabajaba en el ayuntamiento, entonces, claro, con este tipo de cosas, pues vamos, reorganizando, optimizando, ingeniando, y la verdad es que estamos haciendo gran labor en cuanto a optimizar, optimizar, estamos realizando una gran labor, porque se va notando que la actividad cultural del municipio es muy amplia, pese a la pandemia, y pese a los pocos recursos, y que es de calidad, vamos realizando obras en el municipio, que ha habido épocas, que se hacía la de la diputación, y ya está, la generalidad, también se nota que está mejor económicamente, y la diputación, reparte, de una manera más amplia, y nos permite acogernos a más subvenciones, entonces, claro, la verdad es que estamos viviendo un momento, bueno, que en el caso de altura, será bueno cuando no haya deuda, pero que eso tardará, pero las administraciones se están comportando, y son sensibles a los municipios, como el de altura. Pues muchas gracias a los dos, Chemo, Cristina, por contarnos, como bien dice el título del programa, por ponernos al día, de cómo va la Villa de Altura, en vuestras distintas concejalías, que cuando no hay, cuando no hay dinerito, pues se tira de imaginación, como nos contaba Cristina, pero lo importante es como en cualquier casa, saber llegar a fin de mes, saber llegar a fin de ese proyecto, sin deudas, o por lo menos con las mínimas posibles, y sobre todo, para que quede en la localidad, y que todo el pueblo pueda disfrutar, de tantos proyectos, como nos han contado, y como los que nos van a seguir contando, muchísimas gracias, de verdad a los dos. Gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!